Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Belén, la profe de música. Vamos a comenzar con unas cancioncitas para hacer hoy con nuestras manos. ¿Listo? Lo que vamos a necesitar va a ser un lugarcito, que puede ser la mesa, donde vamos a estar realizando estas canciones. ¡Nos preparamos! Muy bien, vamos a comenzar primero con una canción que ya la estuvimos cantando mucho en las clases, capaz que hay algunos que se acuerdan, que es esta que habla acerca del PAM. Para eso vamos a comenzar con este movimiento. PAM PARA PAM, PAM PARA PAM, PAM PARA PAM, eso, PAM PARA PAM, vamos, PAM PARA PAM, PAM PARA PAM, una vez más, PAM PARA PAM, bien, espero que les haya salido. Es fácil hasta ahora, ¿no? Ahora dice después el PAM, PAM PARA PAM, AMASO MI PAM. Y le voy a agregar, harina y agua, aceite y sal. Lo hago de nuevo. PAM PARA PAM PARA PAM, AMASO MI PAM, harina y agua, aceite y sal. Vamos con esa parte de nuevo. Dice harina, después agua, aceite y por último, sal. Una pizquita de sal. Vamos juntos de nuevo, a la una, a las dos y a las tres. PAM PARA PAM, AMASO MI PAM, harina y agua, aceite y sal. PAM PARA PAM, AMASO MI PAM, harina y agua, aceite y sal. PAM PARA PAM, PAM PARA PAM, AMASO MI PAM, harina y agua, aceite y sal. ¿Nos preparamos? PAM PARA PAM, AMASO MI PAM, harina y agua, aceite y sal. Muy bien, espero que les haya salido. Vamos con la otra canción. Esta canción dice así. Empezamos con los movimientos de esta manera. Giran, giran, giran. Bien. Gira que giran las ruedas de molino. Al otro lado. Gira que gira al costado del camino. Otra vez. Gira que giran las ruedas de molino. Gira que gira al costado del camino. Esto es más fácil. Vamos a hacer los dos juntos. El PAM PARA PAM y después giran las ruedas. Así. Uno, dos, tres, va. PAM PARA PAM, AMASO MI PAM, harina y aceite y pan. Pan para pan, amasó harina y agua, aceite y sal. Y ahora, gira que giran las ruedas del molino, gira que gira al costado del camino, gira que giran las ruedas del molino, gira que gira al costado del camino. ¡Muy bien! ¡Excelente hasta ahora! Y ahora te quiero mostrar un juego de manos que vamos a hacer con la mesa. Empieza así, dice, todo el mundo palmas ya. Así empieza, dice esa frase para comenzar. Todo el mundo palmas ya. Y cuando termina esa frase, tenemos que tocar esto. ¿Bien? Ese es el primero. Todo el mundo palmas ya. Lo hacemos juntos, a la una, a las dos y a las tres. Todo el mundo palmas ya. ¡Muy bien! Y después dice por dos. Te lo voy a mostrar. Por dos. Por dos. De nuevo. Y hacemos todo hasta ahí. Todo el mundo palmas ya. Por dos. ¡Muy bien! Repetimos una vez más. Todo el mundo palmas ya. Por dos. ¡Muy bien! ¡Excelente! Sumamos ahora el por tres. Bien. Y este dice así. Vamos hasta ahí otra vez. ¡Ok! Y vamos a sumar a la otra parte que nos queda del por tres. Esto es lo que nos queda. Una vez más, lo que nos queda. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien. Hacemos el por tres completo y lento. Por tres. Hasta ahí. Una vez más. Por tres. Lento. Ahí está. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a hacerlo completo. Entonces, hasta ahora. Todo el mundo palmas ya. Por dos. Dos. Por tres. Una vez más. Todo el mundo. Vamos, 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 que yo sé que vos podés. Vamos, vamos, vamos. Lo hacemos una vez más. Tenemos que ir pensando cuáles son las manos que se van a mover y en qué momento van a caer. Vamos a hacerlo lento. Uno, dos, tres. Todo el mundo. Palmas ya. Por dos. Por tres. Muy bien. Y este es solamente para los que se animen un poquito más. Y este es el por cuatro. A ver, lo hacemos rápido. Una vez más. El por cuatro. Espero que te haya gustado. Si llegabas a hacer el por cuatro, mandame una fotito, mandame un videíto de cómo lo estás aprendiendo a hacer, ¿vale? Te mando un besote y nos vemos la próxima clase, el próximo videíto. Un besote y cuídate mucho. Feliz Día del Niño para todos. Muah. Mua. Mua. ¡Gracias!